¡Vamos! ¡Vamos! Impresionante Les digo, una de las mejores Si no es la mejor banda que sonó desde que tenemos este Este, no es fuera de broma Fuera de broma, muy bueno el audio Que salió Les iba a decir, impresionante A parte de los chicos, terminaron de tocar y la pausa Salieron corriendo, se metieron en el vestuario Cazaron una birra y volvieron acá Vestidos Vestidos para la entrevista Lo que pasa es que es mi alter ego El que toca es mi alter ego Cuando salgo a las entrevistas Les quería preguntar principalmente Vos que sos el más joven ¿Cómo hacés para Conseguirle las minas hasta a tu viejo Y a toda la banda? Bueno, es un trabajo arduo Un trabajo arduo que a uno le toca Más cuando uno es casado Las chicas básicamente son mi señora, mi birra Lo que nos pasa Lo que nos pasa es que El público femenino en realidad Las bombachas no van para mí o para Lolo Son grandes Ya se donde quieren llegar Me tiraron una bombacha y me taparon la guitarra entera Ya se donde quieren llegar ¿A donde quieren llegar Lolo? Son como las chicas de Sandro Son las chicas de Sandro Ellos saben que regalar soy yo Bueno, a ver Eli, ¿qué más tiene por ahí? Yo les quería preguntar Las influencias de cada uno Primero también las tuyas que debe ser un margen Y pueden ser las tuyas otras ¿No? ¿Cómo es la... sus influencias? Mirá... Yo soy básicamente tanguero ¿No cierto? Pero tuve una gran influencia de Zed En cuanto a la música moderna, el rock, al blues Y me di cuenta, digamos El gran contenido que tiene el blues Tan similar A la música ciudadana, ¿cierto? O sea, victorias Ritmo Y bueno, me quedé prendado realmente Y bueno, mis influencias Como te conté antes Yo vengo quizás de Pasar por casi todo, de tocar rock De tocar punk, de tocar heavy De tocar esto, de tocar lo otro El que no tocó un tema de los Ramones El que no tocó... Y después uno se va poniendo más lento con los dedos Y... Tengo bajando el tempo Tengo bajando el tempo No, la vida medio que también te tranquiliza Y se gusta más tocar una nota que diez Capaz que lo que te está pasando Es que estás involucionando con la música Capaz que también lo gustan Chicos, volviendo un poco a la actualidad De la banda ¿En qué andan ahora? Bueno, ahora Dentro de dos días El 17 estamos tocando El Teatrino Que vendría a ser nuestro primer Este... Show conceptual Claro Te cuento como es Lo que hicimos es hacer un guion De la historia de una pareja Llamada Mabel Romulo Y en base a lo que le pasa a esa pareja Unimos los textos de las canciones Y los textos que planificamos Es decir, hay una narración Un tema unido En la narración Continúa y continúa y es el desenlace Estrada Contando ahí en el medio entre tema y tema Entre temas, todos los temas La historia de cada tema que elegimos Que no son temas nuevos De hecho se llama Una historia del blues Claro Como subtítulo Claro, en principio pensábamos ponerle Holy God, I got problem with my girlfriend And I can fix it Pero... Y después le pusimos El amor es una mierda Más simple, más conciso Bueno, nada Es básicamente eso Es la tragedia del amor Contado en una historia de blues Y rock and roll Que no necesariamente es para abajo Tiene que ser rock and roll Hay todo, pero... Bueno, ahí vamos a estar Eli seguramente Agitando a los pibes Por supuesto ¿Cómo se organiza La vida cotidiana Que tiene cada uno En el grupo, no? Con llevar día a día En la banda? Dale vos ¿Por qué? No te lo miramos a mi batero Ayuda mucho hoy en día Todo el tema de la tecnología Y poder comunicarnos A través de las redes sociales O en WhatsApp Ensayas por Skype Yo tengo una cosa Que llamo El Baño Producciones Que vital Que vital Que vital Que es la acustica en el baño Y de ahí salen ideas Conozco unos cuantos que hacen eso Mariano Graneri es uno El Toto Que vos lo conoces a los 12 No mismo Yo cuando me lo cuentan dije Es insólito Van con la guitarra adentro Y se sientan a mi En vez de llevarse el diario Le llevan acustica boludo Yo me meto en el baño Que es el lugar donde no gritan mis nenes Y tiene una acustica bastante copada Entonces con la acustica Yo le hago ideas Que después En conjunto Terminamos de Ponerle la onda Claro La verdad que yo intenté hacer lo mismo Con la batería Si En la ducha Se me complicó un poco Si Se me complicó un poco Pero bueno Ahora se viene esta fecha importante Que vienen preparando Que yo se que lo vienen preparando hace un montón Porque los veo bastante seguido Que planes hay después? Que van a hacer cuando termine esta fecha? Que van a hacer? Tienen planeado algo? Bueno esta el capitulo 2 y 3 De una historia del blues En serio? Claro Si si Porque la idea es que En este capitulo La idea de que la pareja se separa Después viene un segundo capitulo Que es cuando El viaje con el De él o de ella Claro Y Ahí vamos a ver si la gente vota Que se Que se junte Que se vuelvan a juzgar en el capitulo 3 Hay que generar ahí como Claro Lo que le pasa Lo que le pasa a Romulo Le pueden separarse Lo que le pasa a Romulo Le pueden separarse de Mabel Es que el emprende un viaje alrededor del mundo Por distintas ciudades Entonces De eso se trata el segundo capitulo Va a lograr todos los temas que se vean con ciudades Que locura Hay un tercer capitulo En donde Romulo vuelve de esos viajes De recorrer el mundo Y cae en una profunda depresion Y en una serie de vicios El de alcohol Y droga Y después de eso Bueno Un final Que en realidad Lo vota la gente Parte de la idea Claro Tenemos ganas de que la gente Nosotros vamos a ir ensayados con dos listas Una de Se juntaran Y otra de Se juntaran Y haremos Cualtinelli Sacar el sobre Y tocaremos la lista Bueno eso lo tenemos que estimar Podemos hacer un videito también Obvio Y no puede ser el final De Romulo y Mabel Ya con canciones de ustedes Y el guionaje también de ustedes Estamos en eso Ya tenemos unas No se Trece, catorce canciones Que estamos Puliendo De hecho De las cuatro De las tres canciones Que tocamos hoy Acá en el programa Y dos que son Que son propias No? Si Correcto Bueno de hecho Les quiero contar A los oyentes Que los chicos Acaban de estar acá Nos visitaron Anteriormente Han venido a grabar Un video No un video Tres videos Que van a estar saliendo Próximamente Espectacular Si que están muy buenos Para participar En experimento un vivo Tienen que Mandarnos su Gazetilla Musical A info Arroba Radioelparque Punto com Nosotros nos vamos a contactar Y como no pactar un día Una fecha Para que vengan a tocar Aquí a nuestra sala 45 03 40 96 Es nuestro teléfono de línea 11 33 44 70 30 Nuestro celular Radioelparque Nuestro facebook El instagram También es Radioelparque Y el twitter Es Radioelparqueok Bueno chicos Vamos para el estudio Vamos a cambiarnos Y al estudio Vamos